Muy buenas tardes tengan todas y todos los televidentes que nos siguen a través de su señal de cabletica. Hoy tenemos un invitado muy especial, muy cercano, casi como un hermano para mí, conocido desde hace muchos años. Hoy en una edición más de su programa Más que Salud tenemos al doctor Arón Villalobos Chavarría. El doctor Arón Villalobos es el coordinador de la clínica de heridas del hospital Mons. Zanabria. ¿Cómo estás? Vamos a saludarnos así por... Pura vida. Pura vida. Pura vida, todo bien. Hoy tenemos un programa, queremos hablar de de los diferentes patologías que se ven en la clínica de heridas. Podemos hablar un poquito de úlceras, ¿verdad? Que yo te había comentado. Claro. Pie diabético. ¿Y cuáles eran los otros tópicos que queríamos? Por ahí vemos quemaduras. Quemaduras. Vemos también cosas que llaman lesiones asociadas al cuido de los pacientes que ahora están muy tomadas por el COVID. Ahí podemos ir hablando. Pacientes encamados. Pacientes encamados. Con síndrome de movilización. Todo eso es parte de lo que... Y siempre, siempre, cuando iniciamos los programas, a mí me gusta hablar de la situación actual de COVID, que es algo que no podemos, ¿verdad?, dejar pasar. Claro. ¿Por qué? Porque aunque los casos van disminuyendo, no podemos dejar de lado lo que son las medidas sanitarias. Claro. Sabemos que el gobierno y el Ministerio de Salud están trabajando de manera de que ya esto llegue a normalizarse, ¿verdad?, las medidas. Me imagino que en algún momento lo que va a quedar es el uso de mascarilla. Ayer lo comentaba con el doctor Alfaro, de acá, del ente rector, Puntana Chacarita, que a eso vamos. O sea, lavado de manos, mascarilla y distanciamiento. Claro. Los aforos al 100%, ¿verdad? Y el otro día también el padre hablaba de que le dieron el visto bueno para que las procesiones de Semana Santa. Sí, vi la noticia ayer. Estén también. Se realicen. Exactamente. Primero que igual con el uso de mascarilla y eso es algo muy bueno porque viene una época, ¿verdad?, donde viene Semana Santa, después vienen vacaciones de 15 días y lo que queremos es que la gente, con todo el conocimiento que se les dio, la educación que el doctor Salas dio en todos estos dos años, ¿verdad?, sea para que los casos no aumenten y a través de la vacunación, que lo que ha hecho es que las personas no se compliquen, sino que los síntomas pasen en muchos pacientes, incluso desapercibidos, este, eh, lo que queremos es eso, invitar también a las personas que no se han vacunado a vacunarse. Claro. Que es muy importante. Y lo que te decía, al cierre del año 2021, en la Semana Epidemiológica 52, sobramos sin casos, no teníamos casos activos. Sobraron un poquito las medidas y tuvimos un pico. Claro. ¿Verdad? Que, este, Omicron, que había una confusión porque a mí me llamaba mucho la atención cuando notificábamos a los pacientes, me preguntaban, ¿pero qué me dio? ¿Covid u Omicron? No, es, es, es el COVID nada más que en una variante, ¿verdad? Sí, el paciente tenía como esa, esa duda, ¿verdad? De que, digamos, tal vez no se había logrado comunicar bien la idea de que Omicron era una variante de la misma enfermedad, ¿verdad? La, 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 la pensaban como algo diferente. También bajo el contexto, creo que de, de tanto tiempo, de estar en esto, y también la parte psicológica, que juega un papel muy importante en la población, que quiere salir de, el COVID. Exacto. Y no le importa si, si le vamos a poner otro nombre, pero el COVID se tiene que acabar de alguna forma. Sí, y es algo que se va a quedar endémico. Exactamente, ¿verdad? Pasa ahora, nosotros tenemos la experiencia, pues, de trabajar en el hospital, digamos, con toda esta pandemia. Te puedo hablar desde la experiencia de la clínica de heridas, que ha jugado un papel, pues, tal vez no trascendental, porque probablemente los que están en primera línea son otros, pero sí un papel importante en estos dos años, en los que hemos tenido que lidiar con un aumento exponencial en las lesiones asociadas al cuido, en las lesiones asociadas a la presión, a los dispositivos médicos, úlceras asociadas a las cánulas de alto flujo, úlceras asociadas a los dispositivos de fijación, de los tubos endotraqueales, úlceras por la inmovilización de los pacientes, ¿verdad?, de los pacientes que se pronaron, ¿verdad?, que se ponían boca abajo y que estuvieron mucho tiempo boca abajo, y que todas esas medidas se hicieron con el fin de salvar la vida de un paciente, pero que al fin de cuentas también generaban otras comorbilidades, ¿verdad? Eso mejoraba el intercambio gaseoso, ¿verdad? Exactamente, entonces ha sido difícil para todos, creo que tal vez nos hemos ido acostumbrando y creo que hemos empezado a entender que es parte de la vida y que es algo con lo que tenemos que seguir avanzando, más que tenerle miedo. Yo siempre con los pacientes hago un poco de analogía con el mar, hay que tener el respeto a la enfermedad, sin embargo, el miedo como tal irracional no puede ser algo de todos los días porque tenemos que avanzar y seguir siendo personas y pacientes adecuados. Exacto, y ajustándose a las medidas, ¿verdad?, que nos indican, porque otra situación que sucede es que en el área de salud los pacientes llegan, ¿verdad?, y por ejemplo no tiene quienes cuiden los chiquitos, entonces es exponerlos, llevarlos al área de salud o, por ejemplo, lo que nosotros, el mensaje que queremos darle es que acompañen a los pacientes con alguna discapacidad o adulto mayor, pero ya la idea es que si viene ya con el esposo, con los chiquitos que esperen afuera. Lo que sea es estrictamente necesario. Exactamente, exactamente. La Semana Epidemiológica Número 8 cerró el día sábado, teníamos 66 casos activos, pero en algún momento llegamos a tener 121 casos, solo en lo que es el Distrito Primero, que es del Faro, ¿verdad?, para que nuestros televidentes se orienten, nosotros estamos en la provincia de Punta de Enas, ¿verdad?, Punta de Enas Centro. El hospital le brinda atención a lo que es la región Pacífico Central. Entonces, nosotros acá, en este momento tenemos 66 casos e igual van hacia la baja. No solo hay COVID, hay dengue, hay zika, hay chikungunya, hay malaria, estas arbovirosis, hay otras enfermedades respiratorias, por virus, por bacterias. No tenemos que dejar de pensar en ellas. Gracias a Dios, en lo que llevamos del año, no tenemos casos de zika embarazadas, no tenemos casos de malaria en este momento, pero son patologías que hay que pensarlas, ¿verdad? O sea, el jueves de la semana anterior nos reportaron un caso de tuberculosis. La gente piensa que ya la tuberculosis está radicada y no. Sí, no, para nada. Ajá, hay tuberculosis, entonces no podemos dejar de pensar en eso también, porque la sintomatología es parecida. Pasa mucho, igualmente, que, por lo menos en la actualidad, creo que ese fenómeno se da mucho en las unidades de atención diferenciadas, las famosas zonatos hospitalarias, donde se encuentran los pacientes COVID, que literalmente los pacientes que ahorita presentan algún grado de insuficiencia respiratoria, como decís, van a la baja, gracias a Dios, a las medidas, a las vacunas, ¿verdad? Van a la baja y por eso es importante seguirlas. Sin embargo, como decís, existen otras patologías, y el paciente es interno por otra patología independientemente, independientemente, y ahora cómo se realiza la prueba, ya sea de antígeno o PCR, como cribado a toda la población al ingresar, pues las unidades también se llenan en sentido no respiratorio, pero que aún así podría generar algunas complicaciones sobre la patología principal que tiene el paciente internado, ¿verdad? Y hay que pensar también en la inopia personal en salud, que muchas veces el paciente llegaba y tal vez no era atendido inmediatamente, o tenía que esperar una cama hospitalaria, ¿verdad? Y entonces... Yo me acuerdo en el hospital hubo tiempos en los que siempre tuvimos que, digamos, colaborar otros en otras funciones que no son, digamos, las que normalmente uno está acostumbrado por esta misma inopia. Y ahora llegó un momento en el que la bolsa tanto de medicina como de enfermería quedó totalmente libre, ¿verdad? Los médicos asistentes especialistas que tenían su consulta, por ejemplo, de dermatología, las consultas tuvieron que reprogramarlas porque necesitaban a este especialista que tenía formación en medicina interna para ir a apoyar otros servicios por la cantidad de casos. Cada rama hospitalaria ha tenido que aportar esa parte, digámoslo entre comillas, de atraso en sus funciones normales, pero por un bien mayor, por una necesidad que imperaba en ese momento. Y es importante comentar porque las personas que no trabajan en salud no conocen el sistema y es importante comentarlo porque... Entonces, es todo, ¿verdad? Es un todo, o sea, nos cuidamos todos, ¿verdad? Entonces, es una paciente de 63 años, tabaquista, que empezó con un cuadro de tos, con flemas, le hicieron un lavado bronquial y salió el frotis con vacilos alcohol ácido resistentes, ¿sí? Entonces, no hay que dejar de pensar en la tuberculosis. El tratamiento es seis meses, ¿verdad? Si es exitoso. Hay muchas personas que en la actualidad todavía pasa y uno las escucha más que todo en la consulta externa del hospital que le tienen miedo a la prueba, ¿verdad? Le tienen miedo al diagnóstico. Le tienen más miedo al diagnóstico que a la enfermedad. Porque, digamos, al tener una sintomatología similar, evitan ir a un profesional de la salud que pueda hacer un diagnóstico diferencial adecuado y les puede decir, no, mira, esto no es COVID. Esto puede ser una tuberculosis. Esto puede ser otro trastorno respiratorio o asociado al árbol respiratorio. Y por miedo, tanto al hisopado, ¿verdad? Que se ha metido mucho temor al dolor de la prueba, al trauma que puede ocasionar, que realmente, pues me imagino que vos igual, pero personas como nosotros que se han hecho múltiples hisopados a lo largo de estos dos años. Creo que al principio también uno tenía como ese miedo y poco a poco lo fue perdiendo. Inclusive, realmente, al final, ni doloroso es. Es un poco incómodo, pero doloroso no es. Así que es mejor tener ese diagnóstico bien, aceptado y realmente hay patologías que pueden atrasar su tratamiento si no tenemos el diagnóstico oportuno. Así estamos, entonces, con la situación actual de COVID en el área de salud San Rafael de Punta Arenas. En el próximo segmento, quiero que me hables de tu formación, el de la escuela hasta la universitaria y nos vamos a ir introduciendo en el tema. Vamos a ir a un corte y volvemos a su programa Más que Salud. Estamos desde un punto que a ustedes les va a encantar. Acompáñenos este viernes desde las plataformas de Facebook, de Radiopuerto TV y Distrito Emprendedor para que conozcamos la historia de Silvia Sinfonte, que es la propietaria de nuestro emprendimiento de esta semana, Sisi Cosmética Natural. Productos de altísima calidad, creados por una mujer empresaria 100% puntarenense. Así que, ya saben, la cita es este viernes a las 8 de la noche por las plataformas de Facebook. Pero también recuerden que nos podemos ver los martes a las 5 de la tarde por el canal 8 y el canal 15 de Cabletica, así como por el canal 62 de Next TV en todo el territorio nacional y la plataforma también de Cabletica Go. No hay excusa para que no nos acompañe a conocer la historia de esta semana en Distrito Emprendedor. Volvemos a su programa Más que Salud, aquí por su señal de Cabletica. Como conversábamos en el segmento anterior, ¿verdad?, y con el doctor Villalobos hablábamos de la situación actual. Ahora yo quiero que nos converses de tu formación académica para que la población puntarenense a nivel nacional te conozca. Sí, claro. Bueno, me decías que hablaras desde la escuela. Desde la escuela. La escuela no fue muy largo de acá, ¿verdad? Desde este lugar tan bonito, ¿verdad?, el Hotel Puerto Azul. Sí, del Hotel Puerto Azul que queda aquí en el Cocal de Punta Arenas. O sea, realmente yo soy del Cocal, todo es que se llama, y es parte de lo que uno recuerda siempre y siempre tiene que tener presente. Sus raíces. Exactamente. Sus raíces, siempre tenerlas presente y para tratar de... Cuesta mucho verse ser profeta en la propia tierra, pero creo que se puede lograr. Sí. Creo que se puede lograr. La escuela sería aquí, en la Escuela Nuestra Señora de Sion, que está acá, que tal vez a unos dos kilómetros de aquí del hotel. Por ahí después pasé al Liceo de Diorno José Martí, ¿verdad? También creo que orgullosos de cosas que se llaman compartir, de ser martianos. Tuve un paso por el Colegio Científico Costarricense y cosas que se llama... Y pues igual, terminé en el Liceo de Diorno José Martí hasta el quinto año. ¿Tus papás educadores? Los dos, ¿verdad? ¿Cuál es que se llama? Los dos educadores. Igual los llevas ahí, ¿verdad? Les tengo mucho precio. Personas que han dedicado muchísima parte de su vida a la formación de... Bueno, uno de niños y al otro adolescentes, ¿verdad? En sus diferentes etapas de la vida, pero que creo yo que han dejado huella en muchas personas, pues son bastante conocidos, ¿verdad? O sea, hay bastantes personas que les recuerdan con cariño a ambos. Sí. Recuerdo el tiempo de la universidad. Por ahí, por ahí compartimos en algún momento la universidad, ¿verdad? En la Universidad Latina de Costa Rica. Muchos profesores. Muchos profesores, muchas clases, muchos correcores, ¿verdad? Era otra situación en todos los aspectos de la vida. Una época muy bonita. Una de las mejores, probablemente, de la vida de la persona. Yo les agradezco mucho a ustedes, ¿verdad? O sea, es como, creo yo que, bueno, cuando ya vos te integraste como al grupo de nosotros, por ahí viste, de que de pura casualidad de la vida y de muchas partes del país, se había integrado un grupito ahí bonito, ¿verdad? Y adecuado, que así como he estudiado, he disfrutado también, ¿verdad? De la vida de esa etapa, que es importantísima y que creo yo que llegamos todos con buen fin, ¿verdad? Las cosas de la vida, que 10 años después estamos acá haciendo lo que siempre nos inculcaron, ¿verdad? Sí. Promoción de la salud y prevención de la enfermedad. Que al final de ahí, lastimosamente, Robert, sí, es lo que a veces menos hacemos, pero es lo que deberíamos dedicar más tiempo de nuestra vida profesional a hacer. Sería muchísimo más sencillo. Se evitarían muchos costos para la caja, para la institución. O sea, miles de cosas es lo que está tal vez virando la atención social, pero que yo creo que a veces las políticas de salud a veces les cuesta, porque también dependen de cada profesional, y tal vez a veces no todos los profesionales tienen como esa visión de promoción, que yo creo que, bueno, vos y algunas otras personas que en aquel momento convivimos en esas aulas, creo que sí las demostrábamos desde aquel tiempo. Sí, esa empatía, ¿verdad? Sí, exactamente. Que tenemos que lo conversamos ahora. Que el sistema tiene cosas que mejorar, sí, pero si ponemos en una balanza, yo creo que son más las cosas positivas que le ofrecen a los costarricenses que las negativas, porque vos tuviste la experiencia de ir a hacer tu maestría y terminar tu formación en el extranjero, ¿cierto? Cierto, sí, realmente, pues, por cosas de la vida, realmente no era como el plan a seguir, sin embargo, cosas de la vida fueron haciendo que me encaminara a otra cosa, fue como que, tal vez, suena a cosas que se llama trillado, fue como que Dios le va diciendo a uno por dónde es. Exacto, vos crees llevar la vida por acá, pero Dios te dice no, va a ser por acá. Exactamente, porque al final, probablemente, la misión vos nunca la tenés clara, el único que tiene clara la misión de la vida es Dios y es el que te pone a realmente a servir en lo que realmente funcionas y vas a poder funcionarle a Él a través y le ayuda a las personas. A veces uno cree que sabe en qué se va a hacer, pero normalmente la vida lo va a acomodar. Fuimos a servicio social, ¿verdad? Sí. Más servicio social, al menos en el caso mío, recuerdo que eran 81 plazas y éramos 600 médicos. Sí, por ahí, lo comentaba esta semana con los internos de este año, que, bueno, no sé si te acordás, me acuerdo que en aquellos tiempos, nosotros fuimos como unos 50 internos de nuestra universidad, que ya era un grupo grande y nosotros lo veíamos inmenso. Y hoy por hoy, digamos, de cada universidad hay de 150 a 200 personas por los atrasos de pandemia. Es una cantidad considerable de médicos. El tema de internado rotatorio, que se trazaron dos años. Nosotros tuvimos la experiencia el año pasado con los internos que volvieron, ¿verdad? Que los internos son los estudiantes de último año de la carrera de medicina, de los que le cortaron, porque hubieran unos que le cortaron. O sea, como que empezaron el internado, empezó la pandemia y ahí lo suspendieron. Ellos terminaron el año pasado y algunos están terminando este bloque. Y otros apenas van empezando, pero tienen dos años. O sea, van a ser tres años. Exacto, su máquina académica, entonces no es tan fácil. Es un tiempo duro que hablábamos de linopia de personal en salud. Sí, exactamente. Incluso eso atrasa a jóvenes de último año de la carrera de medicina y también atrasó a los residentes, que son los médicos que están haciendo su especialidad en la carrera de medicina. Las residencias médicas también se paralizaron. Sí. Entonces, tenemos ahí un... Un desfase. Ajá, exactamente. Un desfase que la seguridad social está viendo... Lo va a resentir. Sí. Cómo, sí, o sea, cómo tratar de paliar un poco, porque de que lo va a sentir, lo va a sentir. Y eso se traduce en atención al usuario. Pero sí, ¿no? Gracias al Sendéis, ¿verdad? Que es el centro, digamos, como que tiene al alcance esas posibilidades de ir a estudiar al extranjero. Tuve la oportunidad de irme a México. Ajá. Entonces, ¿entraste a trabajar? Sí, entré a trabajar al Monseñor Sanabria sin saber. Da la casualidad que por cosas del destino en algún momento terminé en la clínica de heridos y empecé a trabajar ahí con alguna formación que ya tenía. Sin embargo, no tenía ningún grado superior, ¿verdad? Ningún posgrado que pudiera, ¿cómo es que se llama? Ofrecerme todavía más... Conocimiento. Más conocimiento y más posibilidades de manejo para atención al paciente. En algún momento, cosas que se llama igual por cosas de la vida, nos dimos cuenta de la posibilidad que existía de irse al extranjero al estudiar. Solo que no era tan fácil... ¿Y vos sabías mentalizado? O sea, vos dijiste, quiero ir a este lugar o quiero ir a este otro lugar. Era un poco difícil porque realmente, primero, yo ya estaba casado. No tenía hijos todavía, que ahora sí lo tengo. Pero, igual, dejar a mi esposa aquí era una decisión, primero, mutua de matrimonio. Ella, obviamente, me apoyó muchísimo, pero aún con el apoyo de la esposa, uno siente cierta carga en cosas que se llaman abandonar, aunque sea temporalmente, las cosas que como matrimonio se pueden hacer juntas y uno puede llegar a conjuntar y a resolver como matrimonio. Y, segundo, jamás en mi vida, nunca me había planteado ir a otro país a estudiar. O sea, creo que uno también a veces entra en zonas de confort, en las que realmente uno dice, pues ya todo me está bien, ya tengo mi trabajo, ya tengo las posibilidades. Pero, bueno, a veces esas oportunidades salen y nos fuimos, ¿verdad? O sea, se solicitó con el CENDEIS, se metieron bastantes papeles para que se aprobara una beca y nos fuimos para México. ¿Esa beca te cubría todo? La beca cubría todo. O sea, realmente existen, así como en las residencias médicas, existe un contrato de retribución. Digamos, la caja nos brinda la oportunidad, pero nosotros le retribuimos. Contribuimos, exactamente, con años laborales, ¿verdad? ¿Cuál es que se llama esa posibilidad que te dan de ir a estudiar? Pero sí, o sea, fue una excelente oportunidad que le agradecería a la caja por siempre. ¿Y estuviste en Ciudad de México o estuviste haciendo rotaciones en diferentes estados de México? Sí, realmente la sede de la universidad, ¿cuál es que se llama, queda en Ciudad de México? Este, que es toda una experiencia, irse a vivir a otro país, especialmente un país como México, que solo en la Ciudad de México, en el famoso antes llamado DF, habitan 25 millones de personas, ¿verdad? En algo que es... En la ciudad, propiamente. En la ciudad, ni siquiera contando el Estado de México, que es lo que recubre a la ciudad, ¿verdad? Entonces es un caos, o sea, la movilización es un caos, o sea, es un millón de veces el caos, digamos, de San José, pero llevado mucho, ¿verdad? Elevado mucho a la potencia. Siempre hay gente en todas partes, siempre el metro está lleno. Problemas de salud pública. Problemas increíbles de salud pública. Agua. Ahí es donde uno se da cuenta, exactamente, Roberto, que realmente nosotros como país, como políticas sociales que ha tenido el país a lo largo del camino, y como políticas de salud específicamente, nosotros nos encontramos a un nivel muy diferenciado de algunos países de Latinoamérica. Esto no quiero decir que, o sea, México tiene excelentes profesionales y tiene hospitales increíbles, sin embargo, algunas políticas de salud de ese país... Es importante decir que aclarar eso. ...les cuesta, cosas que se llaman mucho. Por ejemplo, te comentaba ahora antes de cámara, lo triste que era a veces tal vez no poder ayudar a una persona que inclusive, nosotros como costarricenses estamos acostumbrados a que el seguro te cubre todo. O sea, te cubre de una apendicectomía, te cubre un trauma craneal severo, te cubre una rehabilitación de cualquier tipo de patología que estás, y en muy pocas ocasiones la caja te va a cobrar un porcentaje de algunas cosas como para salvaguardar unas cosas. Normalmente el seguro es universal, y verdad, es parte de los principios y es solidario, ¿verdad? Entonces todos aportamos para ser solidarios con las demás personas. Sin embargo, en la experiencia en México, y por ahí también toda la experiencia de ir a Estados Unidos como parte de la formación, se da cuenta uno que a pesar de ser sistemas de salud de menor presupuesto, en algunos casos como el mexicano, y de presupuestos increíbles como el estadounidense, ningún sistema de salud es universal. Por lo menos el de México y el de Estados Unidos no son universales. Entonces, te pongo un ejemplo, el paciente podría tener la necesidad de una apendicectomía, pero te incluía, el seguro tal vez te podía incluir la estancia hospitalaria, pero no la cirugía per se. El paciente siempre tenía que pagar su cirugía a pesar de estar asegurado, algo que en nuestro país es inconcebible, ¿verdad? O algunos tratamientos, ¿verdad? La insulina no es parte del esquema. Puedes mandar a un paciente, le das su dosis, su esquema de insulina, y el paciente te puede decir, doctor, no tengo dinero para comprar la insulina. ¿Y qué haces? Hasta ahí llegas, porque digamos, le puedes ayudar a uno de tu bolsillo. Porque eso depende mucho de lo que estás viendo y en lo que te estás formando, ¿verdad? Exacto. Porque puedes darle tratamiento y hacerle curaciones a una úlcera, pero si no... Era muy duro. Digamos, por ejemplo, yo nunca me acostumbré a tener la necesidad de que el paciente me trajera una factura. Y era muy común en los hospitales que yo tuviera que valorar el paciente, definir qué iba a ocupar, solicitarlo a través de un sistema de computadora y que el paciente fuera a pagarlo para que otra persona me trajera los insumos. Insumos como si fuera de hospitalización... Que aquí no sucede eso. Exacto. De hospitalización privada, digamos. Que si yo pedía 10 gasas, son 10 gasas, ¿verdad? Ya han facturadito. Exactamente. Y tenías que incluso hasta para la hora de hacer el procedimiento... Exacto. Medir... Exacto. No, ellos... Es contra factura. Es como si fuera ir a la ferretería. O sea, se dan el pedido contra... Y es algo inconcebible en nuestro sistema de salud que a la gente a veces tal vez le cuesta un poquito visualizar, ¿verdad? Que tal vez, digamos, por ejemplo, pasa en la... A mí me han llegado pacientes sin seguro y pagan, digamos, a veces extranjeros que no tengan seguro y pagan una curación. En nuestro sistema de salud una curación está, creo que entre 12 mil y 20 mil colones. Sin embargo, en esa curación yo le puedo colocar un apósito que puede costar 300 dólares. Y la caja no lo contempla como un gasto, sino que solo le cobró la curación al paciente. Bajo ese contexto de solidarismo y de que realmente el paciente ya pagó el acto como tal, ya lo que suceda de ese acto no importa porque vos sos el médico, el enfermero, el personal de salud, psicólogo, terapista, lo que sea, que estás prestando el servicio. Y eso es otra cosa porque está la consulta médica y también el asistente, que me imagino que en otros países también eso va... Claro, es muy variable. Es tremendamente difícil imaginarse cómo, por ejemplo, como te contaba en Estados Unidos, por ejemplo, teníamos la opción a veces de mandar pacientes a medicina hiperbárica, que es algo que relativamente nosotros aquí tenemos menos. Sí tenemos, pero tenemos menos opciones. Pero digamos, teníamos que calcular con seguros carísimos la asistencia de enfermeras tres veces al mes. Tal vez te hagas opción, o sea, puedes tener tres visitas de enfermería al mes. Aquí yo le puedo decir a los personeros de la clínica de heridas que si ocupamos por una necesidad del paciente, curar ese paciente, tres veces al día por una enfermera, así se va a hacer y así se tiene que hacer. ¿Verdad? Y allá no, allá tenés que elegir porque los seguros son instituciones de seguros, ¿verdad? No es, no es, ¿verdad? O sea, no puedes pasarte, sino de dónde va a salir ese dinero, ¿verdad? Tenés que llenar boletas, tenés que firmar cosas del seguro que estás prestando. Entonces se vuelve un tema también legal el que vos, entonces es un poco difícil y gracias a Dios nosotros vivimos en este país, gracias a Dios tenemos la caja, como vos decías al inicio, con mil cosas que mejorar, ¿sí? Pero que bueno, es mejor partir de esto y mejorarlas. Ver el vaso medio lleno y no el vaso medio vacío. Claro. Muy interesante, muy interesante. Me comentabas también de que en otras ciudades, dependiendo de los motivos de consulta que te llegaran, ¿verdad? No podías vos enfocarte propiamente en eso, sino que por el mismo tema de seguro y esto, tenías que hacer otro tipo de procedimiento, tenías que ajustarte a... Es muy, es muy, tal vez a veces es hasta difícil de comprender para uno, a mí me fue dificilísimo, yo duré meses tratando de acoplarme a ese sistema, porque como vos decís, a veces el seguro cubría procedimientos más críticos, por ejemplo, amputaciones más proximales, o sea, más arriba. La rodilla, por ejemplo. Exactamente, amputaciones por encima de la rodilla te resuelven un problema, pero no necesariamente el paciente ocupa eso, podría ocupar algo un poco más sencillo, digámoslo en procedimiento, pero que probablemente a la larga te va a generar más costos, o con el estudio que le hace ese paciente, ya ocupa otros procesos, revascularizaciones, curaciones avanzadas. Y el tema de las amputaciones, digamos, ¿es un vascular y un ortopedista? Sí, normalmente, digamos... Igual iba ahí dentro del seguro, ¿cómo funcionaba eso? Digamos, acá tenemos la facilidad de tener clínicas integrales, por ejemplo, en nuestra clínica de heridas existe como tal el programa de pie diabético, tenemos una sesión de pie diabético dos veces por semana, en la cual se reúne un endocrino, un ortopedista, un cirujano vascular, y el cual es que se llama mi persona de la clínica de heridas, a dilucidar y proponerle al paciente el mejor tratamiento médico posible, ¿verdad? Nos vamos a ir a un corte y volvemos en el próximo cemento para que me continúes hablando de la clínica, del programa interdisciplinario que tienen. Perfecto. Volvemos. Hola amigos de A Caballo, les habla Yadid Valerio, desde Rancho El Corral. Quiero invitarlos este sábado a partir de las 5 de la tarde para seguir viendo su programa Hablemos de Caballos y Más. Por Radio Puerto TV y su canal de YouTube. Los esperamos. Más que Salud. Más que Salud. Continuamos en su programa Más que Salud, aquí por su señal de cabletica. Tenemos a un invitado muy especial, el doctor Aarón Villalobos, que nos comentaba sobre la clínica de heridas del Hospital Monseñor Sanabria. Habíamos quedado en el segmento anterior del abordaje interdisciplinario que le dan al paciente, ¿verdad? Sí, eso es lo que estábamos diciendo, ¿verdad? O sea, a diferencia de otros países, creo que, pues, tanto Costa Rica como en especial, pues, yo puedo hablar desde el punto de vista de nuestra casa, que es el Hospital Monseñor Sanabria. Ajá. Y, pues, a lo largo del camino, por lo menos en estos últimos dos años, creo yo que ha ido mejorando muchísimo la atención, especialmente en temas como pie diabético. Te mencionaba que hoy por hoy existe una reunión, digamos así, que es una sesión. Una sesión médica. Una sesión médica. Médico-crúnica, sí. Cuatro personas especializadas para tomar una decisión sobre el mejor tratamiento posible. Digamos, eso, teniéndolo en cuenta en una medicina privada o en otros países, es prácticamente imposible. Estar reuniendo a cuatro personas que se supone son las personas que tienen el conocimiento académico más idóneo para resolver un paciente. Porque, al final, el pie diabético es algo demasiado variable. O sea, no siempre el mejor tratamiento es el que va a gustar al paciente. Y no siempre lo más rápido, como mencionábamos ahora, porque por generar una amputación y resolver el problema, eso es lo más sencillo, pero empiezan problemas de reinserción socioeconómica del paciente a la sociedad. Empiezan problemas psicológicos del paciente para adaptarse a su nueva vida. Empiezan problemas sociales de su familia para adaptarse a esta nueva discapacidad de su familiar que en ocasiones y casi siempre... Que hay que llevar alimento, ¿verdad? Exacto. En ocasiones, vieras que, así como en forma de paréntesis, un proyecto que también siempre hemos tenido ahí y que tal vez más en el futuro podamos desarrollar. Hay poblaciones específicas y, por ejemplo, al ser de aquí, yo me identifico mucho con el sector de pescadores, ¿verdad? Que por su profesión son muy ajenos al cuido de salud continuo. Sí, es cierto. ¿Verdad? Entonces, normalmente los atacamos sin generar esa promoción y prevención en la salud, ¿verdad? Los atacamos ya en su periodo curativo. Era una atención secundaria, ¿verdad? En la que ya realmente lo que podemos hacer es el salvataje de lo que hay. O sea, ya tenemos 10, 15 años en los cuales ya no pudimos incidir y ahora vamos a ver qué hacemos, ¿verdad? ¿Qué le podemos ayudar al paciente? Y la persona que se acostumbra a ir al hospital, poco a poco, como que va entendiendo cuáles son los procesos. Pero son las personas que nunca han ido a un hospital y que el primer encuentro que tienen con un médico, le decís que ocupa una amputación. Es impactante. Es impactante. Como decías, tal vez es la única persona, es el sustento de esa familia. ¿Cómo vas a hacer? ¿Cómo vas? Él se va a poner a pensar cómo va a hacer en un mes para poder que esa familia tenga un sustento si ya no va a tener su dedito, su pie, su pierna. ¿Y de una vez le dan el abordaje psicosocial? Luis, lo que hemos hecho a lo largo de estos dos años es meter un poquito, aparte de estas ramas especializadas que te mencionaba y que son, digamos, como las más prácticas, las que generan los procedimientos, hemos incluido un poco a la nutrición, que para nosotros es esencial, tanto en el momento agudo como en el seguimiento posterior, porque estamos hablando que en uno de los mejores centros de salud, tanto, por ejemplo, en el de pie diabético, digamos, en Estados Unidos existe el del doctor Armstrong, el de Lázaro Martínez en España, más o menos ellos que son, digamos, los top, digamos, de pie diabético en el mundo, de 10 personas que consultan por un pie diabético complejo, más o menos de 4 a 6 van a recibir en el primer año. Teniendo en cuenta que esas son las estadísticas de los mejores centros de salud, digamos, nosotros, por lo menos intentamos parecernos lo más a ellos. Imagínate que de 10 personas que ocupan una amputación te reciben 10, y ojalá sean la misma pierna y si es en la otra, ¿verdad? Todavía más compleja la reinserción de ese paciente en el ámbito social y económico, tanto de su familia como del país, porque no deja de ser algo que va generando una bola de nieve en la parte social, en la caja, procesos de pensiones, de incapacidades y otro montón de cosas, que el paciente, digamos, al final ni resuelve una cosa, ni resuelve la otra, entonces queda como en un limbo donde la caja también está sufriendo, porque también trata de ayudar al paciente, pero no puede, y todo es por un tema de evitar la prevención. ¿Cuándo es que el paciente debe consultar al área de salud, que es el primer, ¿verdad?, el centro que como atención primaria... Nosotros tenemos esa ventaja, y aquí me devuelvo un poquito a lo que mencionaba en el segmento anterior, en la parte de México yo veía como, digamos, los hospitales son, este es el hospital A, este es el B, este es el C, y el A no tiene por qué llamar al B, y el C no tiene por qué llamar al A, porque son instituciones independientes, si de casualidad el A te quiere recibir el paciente del C, es porque te lo recibió y porque se dio una comunicación y todo, pero no es una obligación, aquí tenemos la bendición de tener un sistema articulado, donde existen niveles de atención en salud, y en los cuales el paciente puede consultar tanto en el primer nivel, en las áreas de salud, como podemos mandarle un nivel clase A, como el Hospital México en el caso de nuestra región, entonces realmente tenemos esa bendición, el paciente realmente, si siempre, ha sido medio problemático porque recordar que cada día el tiempo de atención al paciente se corta, ¿verdad? Y a eso nos quieren llevar. A eso nos quieren llevar ahora a 12 minutos, ¿verdad? Y 12 minutos para ver un paciente integralmente es súper complicado, ¿verdad? No es lo que uno quisiera, yo sé que hay temas de producción, ¿verdad? Mucho del éxito es la relación médico-paciente. La empatía al final con el paciente es lo que te va a definir si el paciente confía. Así que el 70% del éxito del tratamiento. Básicamente. Si el paciente confía en... Va a una parte, en la parte emocional. Sí. Me llamaba la atención, por ejemplo, hace dos días, lo conversaba con los de la clínica, que llegó una paciente con una amputación infracondilia, única y exclusivamente a saludar. Entonces, te da esa parte de que al paciente se le ayudó, no se logró, a pesar de los intentos, no se logró porque el paciente al final terminó con una amputación, pero el paciente empáticamente quedó tan conectado con el servicio que inclusive nada más pasa a saludar. Y al final eso es lo importante, porque el paciente se va a sentir contento. Al final sí importa, obviamente, el resultado. Pero el camino que lleva a ese resultado y que el paciente sepa que se hizo lo posible y que ya no había otra opción para su mejor tratamiento, que ese es lo que le va a llevar a un poco a la tranquilidad psicológica. Mientras el paciente no tenga eso claro y crea que se pudo haber hecho más y que tal vez no se hizo, ahí es donde entran esos problemas realmente de poco duelo en la pérdida de extremidades. Sí, aparte del problema físico de discapacidad, va a quedar también un problema psicológico que va a generar consultas en otros niveles, en otros servicios. En buena teoría, el paciente diabético, como parte de los compromisos de gestión, debería de revisárselo el pie en las áreas de salud siempre. O sea, es algo, inclusive existen instrumentos, que funcionan para esto y que normalmente se llenan. Sin embargo, poco a poco se ha ido intentando... Que ahora es la prestación de servicios de salud. Exacto, y actualizando ese tipo de instrumentos y tratando de que nuestras entidades de más arriba se acoplen a estas nuevas realidades que nos exige la vida de salud. Sí, algo muy importante que creo que debemos de comentar en este programa, porque a veces, yo no sé si escuchas pacientes diabéticos que dicen que estoy a un punto, o verdad, que el médico le dice que estoy a un punto, no, no, o somos diabéticos o no somos diabéticos. No hay diabetes de la mala ni de la buena. ¿Cierto? Cierto. O sea, yo soy muy insistente con el paciente diabético en que la diabetes es una enfermedad que se puede sobrellevar total y completamente con normalidad. Exacto. Y que el paciente, si sigue su tratamiento, va a ser una persona completamente normal si tiene los cuidados necesarios. Por ejemplo, a nosotros nos preguntan mucho, cuando tienen una herida, que no pueden comer frijoles, que no pueden comer cerdo, ¿verdad? Porque eso les va a generar más infecciones. Como vos decís. Hay muchos mitos. Exacto. Hay demasiados mitos, cosas que se llaman. El paciente, no, yo no necesito cuidarme tanto porque mi diabetes es el de la buena. He tenido 10 años de ser diabético y nunca me ha pasado nada. ¿Verdad? Cicatrizos rápidos. Cicatrizos rápidos, porque tal vez ha tenido algún raspón en el brazo. Una escobillación, sí. ¿Verdad? Y ahora tal vez lo que tiene es una afección en un hueso del pie y él piensa, la persona piensa que va a tener el mismo proceso de cicatrización. Sí, entonces, sí es muy importante la educación desde la atención primaria. Es una invitación también a todos los personales de salud, ¿verdad? Que no dejen pasar esto. A los pacientes que pongan mucha atención cuando van a la consulta de tratamiento crónico, que se enfoquen propiamente en la diabetes sin hipertensión. Que si tuvieron un dolor agudo, que no se esperen a esa cita de control porque es enfocada propiamente en glucosa, hemoglobina glicosilada. Que el éxito de la hemoglobina glicosilada, ¿verdad? O sea, es un paciente bien controlado por debajo de 7%, ¿es así? Por lo menos. Ajá. Por lo menos. ¿Verdad? El asunto de esto y creo que el COVID no todo es malo. Lastimosamente hemos tenido la experiencia de perder a seres queridos. Creo que todos hemos pasado por eso. Sin embargo, el COVID y la necesidad, como decíamos anteriormente en otras cosas, siempre te lleva a cosas buenas. Y la necesidad siempre te lleva a generar esos otros cambios. Pasó con el inicio de la pandemia que se generó una red regional de manejo de heridas, que eso no existía antes. Y se estableció un profesional, digamos, de cada área de salud, de todas nuestras áreas de salud, que iba a ser el encargado en el cual nosotros tanto podemos desescalonar pacientes, como ellos también nos pueden enviar. Pasaba antes muy... O sea, recordando que nosotros vemos todas las islas y toda la parte del golfo, a veces te mandaba a un paciente a las 3 y media de la tarde, ya sin campo en la consulta, ya uno en otras actividades que no son consulta, desde Paquera y Velo, ¿verdad? Esa hora, es que se llama, sin la posibilidad tal vez de generarle un adecuado tratamiento, porque tal vez, ¿cómo vas a devolver a un paciente de tan largo? Sin estudios precios, tal vez. Exacto. Y cómo lo... O sea, uno no tiene cara para decirle que no. O sea, así ya se haya terminado nuestro horario, nosotros lo vamos a ver, pero no le puedes dar el mejor manejo posible, porque el paciente te está viniendo de la nada, sin comentar. Hace más o menos dos años empezó eso, gracias al director regional de enfermería que había en ese momento, a Gabriel Valde, también al doctor Díaz, ¿cómo es que se llama? Wilbur Díaz. Al director regional, con un proceso que realmente ha conglomerado bastante las áreas de salud, como todo, el proceso debe mejorar, como todo, hay áreas de salud que trabajan mejor que otras, pero la verdad que sí se siente el cambio. O sea, el flujo de pacientes, tanto hacia niveles de atención superiores como hacia inferiores, es muchísimo más sencillo que lo que era hace dos años antes de que empezara el COVID. Entonces, realmente por ahí creo la capacitación del personal, tanto de atención primaria como el de nosotros, es importantísimo para poder ver este tipo de patologías. Bueno, nos comentabas de esta red, entonces, ¿qué sería lo ideal? Para que no te envíen a este paciente de una lancha de ambulancia, ¿verdad? A horas de la tarde, ¿qué sería lo ideal ahí? Hacerle los estudios previos, comentar el caso. Bueno, a veces utilizamos medios no oficiales, obviamente nosotros, y bueno, lo sabes bien, tenemos medios oficiales de telemedicina, ¿verdad? Que sirve para comentar pacientes de forma oficial. Sin embargo, o sea, nos hemos acostumbrado al Zoom, al WhatsApp, a todo este tipo de herramientas que realmente... Agilizar. Son funcionales, ¿verdad? Son funcionales en nuestro día a día, y en la actualidad creo que la mayoría, por lo menos de las zonas de Cóano, de Paquera, por lo menos los enfermeros y los médicos que están encargados de ese tipo de abordajes, lo hacen bastante bien. O sea, si el paciente se puede esperar, se le envían los estudios de una vez y se le agenda una cita, ¿verdad? No es solo llevar su referencia a que le busquen una cita. Cabe destacar que la clínica de heridas técnicamente no puede tener lista de espera, a diferencia de otras ramas de la medicina, la clínica de heridas normalmente tiene una lista de espera de máximo una semana. O sea, ¿por qué? Porque es una herida. O sea, no puede tener una espera de seis meses o de cuatro meses. ¿Y cuando hablamos de heridas, hablamos de heridas venosas? Pues, realmente heridas... ¿Arteriales? Ajá, eso es importante... Porque realmente la clínica de heridas involucra muchísimas cosas, ¿verdad? Involucra tanto quemaduras, pie diabético, úlceras por insuficiencias vasculares, ya sea venosas, arteriales, inclusive úlceras hipertensivas. Por ahí también conlleva cosas que se llaman... ¿De eso depende el tratamiento, verdad? Depende muchísimo, el abordaje es bastante grande, eso es lo que nos dedicamos toda la jornada laboral día a día y como te digo, no es solo una consulta, pues la consulta será la primera, buscar los exámenes, hacer un diagnóstico, a veces el diagnóstico va a necesitar una biopsia, exámenes un poco más especializados, ultrasonidos, tax, resonancias... Si está sobre infectada, ¿verdad? La herida... Ingresar a un paciente, hospitalizarlo, interconsultas con otros servicios, como te decía, el servicio de rehabilitación es importantísimo para que un paciente pueda volver a... Entonces, al final se vuelve una maraña de cosas que, como decíamos, gracias a Dios las tenemos a disposición, pero que, digamos, se vería muchísimo menos si invirtiéramos más nuestro tiempo en la prevención que en curar a los pacientes. ¿Cuándo es que el paciente debe consultar? Porque los pacientes con un pie diabético, por lo general no tienen sensibilidad, ¿cierto? Sí. Normalmente eso es lo que más le da miedo al diabético, ¿verdad? Realmente la neuropatía, que es una de las cosas que más ataca al diabético, tiene varios flancos, por ahí está la parte autonómica, la parte motora, ¿verdad? Lo que es más, digamos, como de los músculos, los tendones, sus deformidades y cómo va evolucionando. Y la de la otra, la parte de la neuropatía sensitiva, que es como la que a todo el mundo le tiene miedo, ya no siento mi pie. Porque, sin embargo, como te decía, hay un instrumento, ¿verdad? De valoración de pie diabético, ¿verdad? Por ahí se le denomina patón o patona, dependiendo de la cosa que se llama. Y clasifica al paciente como un semáforo, más o menos. Pero si el médico tiene, digamos, la capacidad en la evaluación de definir cosas que hay que un paciente tiene, un riesgo por tener su pie diabético, inclusive en nuestra unidad existe una consulta de pie diabético preventivo. ¿Ok? Entonces, si cualquier médico del área de salud pacífico central tiene la intención o cree que por alguna razón ese paciente tiene un riesgo más elevado que el normal, o sea, o que tiene riesgo, porque bueno, no hay riesgo normal, que tiene un riesgo por tener un pie diabético, puede referirlo a esa consulta sin ningún momento. Perfecto. Vamos a abordar más de este tema en el próximo segmento. Vamos al corte. Hola, hola, me encuentro acá desde Ida la Tortuga y los quiero invitar todos los lunes a las 8 de la noche que no te pierdas tu programa de Tour TV por las diferentes plataformas de Radio Puerta TV y su canal de YouTube y en el canal 62 de Cable Tica. ¡Vámonos de Tour! Volvemos a su programa Más que Salud aquí por Social de Cable Tica. Quedamos en el segmento anterior, ¿verdad? Hablando de cuándo es que el paciente debe de consultar, ¿verdad? Sí, claro. Del problema de la neuropatía diabética, ¿verdad? Y que a los pacientes les preocupaba más la parte sensitiva. Vieras que al final de eso es como académicamente un poco divertido, digamos así, yo sé que no es la palabra, pero el paciente tiene muchas deficiencias y se fija mucho en que no sienta. El paciente primero va a empezar a dificultarse encontrar zapatos antes de que no sentir probablemente. Las deformidades lo van a llevar a tener más procesos hiperkeratósicos o más llamados callos. Y todas estas son señales de un proceso que se va dando inflamatoriamente y metabólicamente en el pie y que van a llevar al paciente a probablemente tener una complicación. Y son procesos que duran 10, 15 años y el paciente como todavía siente, ¿verdad? No le da tanto énfasis a esto, ¿verdad? Sí, como te comentaba, este jueves se inauguró la clínica de atención especializada en diabetes que inclusive cuenta con la atención, ese tipo de atención es en carrusel, ¿verdad? O sea, donde el paciente va pasando por varias ramas al mismo tiempo, pero que se ve en un mismo sector, en una misma infraestructura, por un endocrinólogo, un nutricionista, clínica de heridas y educación en diabetes, que dicho sea de paso, es un servicio que también tiene aproximadamente dos años de existir y que educación en diabetes es parte de enfermería, pero también brinda un acompañamiento como tal, porque mira, a nosotros se nos olvida a veces y le prescribís al paciente su insulina y se te olvidó decirle cómo se pone. Cómo ponérsela. ¿Verdad? Y le decís al paciente que coma más sano y qué es sano para el paciente, porque el paciente tal vez no tiene exactamente la capacidad para y se tiene como esta idea que comer sano es más caro que comer cosas que llaman no sano, ¿verdad? Entonces, este programa de educación en diabetes realmente ha venido a ser el acompañamiento ideal tanto de la clínica de heridas como de endocrinología para hacer que esas hemoglobinas glicosiladas, como decís vos, que al final lo que demuestran es el apego al tratamiento del paciente vayan en decaída, ¿verdad? Y realmente uno demuestra que el paciente sí puede con un buen apego al tratamiento cambiar su estilo de vida y llevar una vida cómodamente, aunque sea diabético. ¿Cuáles serían las recomendaciones que le darías a los pacientes, ¿verdad? Para que no se compliquen, o sea, no lleguen a este punto. Claro, este, bueno, la diabetes es una pandemia, ¿verdad? Es un problema global, ¿verdad? Probablemente al que nos vamos a enfrentar día a día con mayores procesos de comorbilidad, como también lo son la hipertensión arterial, como también lo es el cáncer, como también todo. Y epidemia su obesidad. Exacto, como también la obesidad. Son partes todos del síndrome metabólico al que le hemos estado huyendo, pero que ya nos estamos enfrentando con sus consecuencias, ¿verdad? En la actualidad, un diagnóstico de diabetes se estima que se hace de 5 a 10 años desde que realmente el paciente empieza a tener problemas de intolerancia, como tal, o de resistencia a los carbohidratos. Y su sintomatología, ¿verdad? Y digamos que ya presenta síntomas, ¿verdad? Poliuria, polifagia, polidipsia. Y sus diferentes manifestaciones y sintomatología de la diabetes. Claro, o sea, lo ideal es que el paciente entienda que el pie diabético es una complicación real de la diabetes. Y que en ocasiones hasta se entiende como una enfermedad paralela a su diabetes. Tiene que estar tan atento a su diabetes como a las transformaciones que va a tener su pie. Esto sí, entre el paciente más tenga apego a tratamiento, ¿verdad? Entre sus glicemias estén más controladas, su nutrición sea la más adecuada y se coloque los tratamientos de la forma más idónea, probablemente va a tener menos complicaciones. Y que no tengan miedo si es tratamiento oral o si es tratamiento subcutáneo. Es un mito muy grande, ¿verdad? Hay muchas personas que tienen este miedo a la insulina. A la insulina. ¿Verdad? Y cada día más la insulinización temprana es un método bastante importante. Así, ¿verdad? Hablémoslo, que perdés la vista. O sea, no... Lo que pasa es que, valga la redundancia, en conforme con el daño a la microcirculación, que es al final el problema como tal del pie diabético, la microcirculación también no solo sana las extremidades, sino también mucho en relación al aparato renal y también en relación a la retinopatía. A la retinopatía. Entonces, el paciente tiene... Antiguamente, se hacía esa asociación, como cuando ya me ponen insulina, empiezo a fallar la vista, me empieza a fallar el riñón y hacían esa asociación con el medicamento. Poco a poco se ha ido migrando y mucho de esto ha sido los endocrinólogos. Anteriormente teníamos a la doctora Sáenz y actualmente tenemos al doctor Roldán. O sea, era una especialidad médica que el hospital no contaba, pero que hace más o menos, creo que unos 4 o 5 años ya cuenta con ella. Y ellos han venido también a hacer un cambio en esos paradigmas de insulinización temprana que realmente muchos pacientes se van a ver beneficiados porque realmente si lo que te hace falta es insulina, pues probablemente la insulinización temprana la mayoría de veces va a ser un mecanismo del cual te va a funcionar. Entonces, la recomendación aquí es controles adecuados de su diabetes, meditus, en las áreas de salud. Sí, o sea, recordemos que es importante y lo más esencial, apartar cada caso. Nosotros aquí, en una charla como esta, podríamos dar recomendaciones en general de la insulina, del tratamiento, del apego del pie, no solo para pie diabético, te podemos dar recomendaciones de todo lo que es la clínica de heridas, de insuficiencias vasculares, de quemaduras, de estomas, que es otro tema que de ahí por tiempo no pudimos tocar, ¿verdad? Pero que también es todo un gran tema. En nuestra región Pacífico Central hay como 200 pacientes con algún tipo de estoma, de eliminación fecal, urinario, y que es todo un tema todavía más grande. Pero al final, cada caso se debe individualizar, sea la patología que sea, y cada caso debe atenderse en las atenciones de salud en orden. Y la clínica de heridas, desde hace ya bastantes años, está totalmente abierta a que cualquier profesional de salud que forme parte de la región, o inclusive, bueno, hoy por hoy, inclusive, hasta vemos algunos pacientes de Nicoya, porque Nicoya no cuenta con clínica de heridas como servicio, entonces algunos pacientes también nos lo refieren, o sea, hemos ido extendiendo, y con el hospital, el nuevo hospital, pues todavía vamos a ser más grandes, ¿verdad? O sea, ahí se viene todavía un aumento en la complejidad de resolución de los casos. en realidad. ¿Verdad? Entonces, es algo que es muy importante, es bueno que la población sepa que tiene un servicio de calidad, que si a veces no se logran los resultados, no es solo porque el servicio no exista, sino porque es toda una integralidad de las cosas, y que bueno, que estamos para servirles en lo que se puede ayudar, ¿verdad? ¿Estás tu horario en el hospital de la Universidad de San Aurea? Sí, normalmente mi horario, quitando el tiempo extraordinario de algunas cosas, es de lunes a viernes, de 7 a 4, bueno, los viernes de 7 a 3, la clínica de heridas está habilitada todos los días. ¿Y tenés consulta privada? También, cosas que se llaman todo consulta privada, normalmente la hacemos en Plaza Médica Spars, que normalmente vamos miércoles o sábados, ¿verdad? Es un nosocomio bastante amplio y cosas que se llaman y bonito que se encuentran en Spars, donde también existe integralidad, créeme que también en la parte privada tampoco puedo resolver todo solo, entonces, también en ese contexto el apoyo de endocrinos, vasculares, ortopedistas, a veces también es necesario, o sea, no podemos vender la idea de una cosa en lo privado a otra cosa en lo social, ¿verdad? Entonces, la misma idea de integralidad se vende, en todos los aspectos privados y sanos, y bueno, también por ahí en Paseo Colón, en Clínica Eva, que también queda cosas que se llaman bastante céntricas, también es otro centro en el cual vendamos medicina privada. ¿El número de teléfono? Sí, claro, el número mío que sería el 60571132, o el de Plaza Médica Spars, que es el 26365454. Muy interesante, muy bonito el tema, compartir con vos y recordar todas esas historias y todos esos tiempos, la verdad que es muy bonito y siempre recuerdo al doctor Pedro Gómez. Ajá, de Cartago. Sí, que nos metía mucho esto de lo de la prevención, prevención, y era muy ameno, yo siempre lo recuerdo. Es de esos profesores que uno recuerda con buenas historias, pero con cariño, ¿verdad? Con cariño y que realmente influyeron en ciertas cosas de nuestras actitudes. En la formación. Claro. ¿Algún agradecimiento que quieras mandar? ¿Algún saludo? Pues no, agradecerte a vos por invitarme el día de hoy y volver a extender la invitación, ¿verdad? Tanto al personal de salud como a todos los que nos ven y nos escuchan el día de hoy de que la clínica de heridas está de puertos abiertos, es un servicio literalmente de puertos abiertos, que poco a poco hemos mejorado la empatía del mismo y que cada día tratamos de hacer que la experiencia sea más importante. Ya últimamente, ya para terminar, en el último año hemos metido cosas que antes no existían. Música, aromaterapia, inclusive visualizaciones, cosas que llaman a través de las pantallas para que el paciente entienda realmente qué se le está haciendo en tiempo real, cosas que tal vez la persona piensa que solo en la medicina privada se puede hacer, realmente la medicina social tiene la oportunidad y creo que va en cada profesional que nosotros realmente hagamos de nuestro círculo de trabajo un ambiente idóneo y que como vos decías antes, en el momento en que el paciente empatiza con vos, ya todo va sobre ruedas. Exacto. Agradecerle a papá Dios por tenernos acá con salud, que es lo más importante, a mi familia y agradecerle a todas las personas que nos siguen aquí por su programa Más que Salud. Perfecto. Nos despedimos y nos vemos en un próximo programa. Perfecto, muchísimas gracias. y nos vemos en el próximo programa. y nos vemos en el próximo programa. y nos vemos en el próximo programa.